Me acompaña en este momento Andrés Toro, hace parte del elenco de esta divertida comedia del canal Caracol, Un Bandido Horrado. Andrés, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Háblanos de tu papel, ¿cuál es el papel que tú vas a tener aquí en esta comedia tan divertida del canal Caracol? Bueno, yo tengo un personaje antagónico, voy a ser el que voy a perseguir al Cresc Portega, al Bandido Horrado, toda la serie. Hasta, bueno, ya iba a decir que iba a pasar, pero no puedo. Hasta que tenga que pasar lo que tenga que pasar. ¿Te habías imaginado alguna vez hacer un papel como este? No, realmente no, no sé, nunca lo había pensado, y menos de la forma en que se dio en esta serie en particular. Realmente fue una sorpresa, sí, ahora que lo mencionas, sí, es cierto. Háblanos un poco de la preparación para representar ese papel. Bueno, fue algo ahí concertado con el director, con los libretistas, entender un poco de qué se trataba la historia y mirar qué querían del personaje. También hubo una propuesta que yo creo que se defendió desde el momento de la audición, que es lo que ustedes ya pueden ver ahí, desde la forma de hablar hasta el look del personaje. Es algo que yo creo que se empezó a dar desde el momento del primer casting hasta que empezamos a grabar y hasta que terminamos, pues ya se fue desarrollando mucho mejor el personaje como tal. Te hemos visto en otros papeles, ¿te divertiste preparando este papel? Sí, mucho, mucho. Yo la pasé buenísima, buenísima. Este es uno de los combos, uno casi siempre dice y se vuelve una frase de cajón, que los actores dicen, ay sí, la pasamos muy bien y tal. Pero este proyecto en particular fue algo muy divertido para nosotros. ¿Qué va a ver la familia colombiana en esta comedia? Cuéntanos. Es una comedia donde yo creo que como colombianos nos empezamos a reír un poco de lo que hemos tenido como historia, que ha sido tan trágica y tan dura para nosotros. Pero con el paso de los tiempos hemos aprendido a reírnos. Creo que es una comedia que puede ver la familia y nos podemos divertir juntos en un ambiente sano. Los niños la pueden ver, los grandes la pueden ver. Es una comedia para todos, donde nos divertimos de una manera completamente sana. ¿Qué crees que le va a dejar esta comedia a la sociedad colombiana como valor? Bueno, hay un cambio importante en el personaje principal, que yo creo que de lo que se trata la comedia. Un tipo malo que se vuelve bueno. Un tipo malo que empieza a ver que del otro lado hay cosas mejores. Entonces yo creo que es una luz de esperanza para todos en que podemos cambiar. Tu personaje, ese personaje que tú representas, o sea, tú en la vida real, ¿qué tiene de ti ese personaje? ¿Qué podría ser? No, no sé. Este es un tipo bastante obsesivo, digamos, con la justicia y con querer hacer las cosas bien. Hay cosas que me pueden llegar a obsesionar, si se puede utilizar esa palabra, pero no, no, no diría que muchas cosas. La justicia me gusta, por ese lado yo creo que sería. ¿Por qué no se pueden perder los colombianos esta comedia? Por lo que te decía antes, es una comedia que puede ver la familia, donde se pueden divertir, donde pueden pasar un buen tiempo alejado de tantas cosas que podemos ver en otros lados que seguramente en un entorno familiar no se pueden ver. Entonces se van a divertir, la van a pasar muy bien.